Reflexiones de autocrítica. Ayer José Ángel Córdoba Villalobos reconoció que ser el candidato de la coalición que integra al PRI, al Verde, Ecologista y a Nueva Alianza le ha restado puntos, esto debido a la satanización que otros partidos políticos han hecho de estas instituciones. No obstante, Córdoba insistió que de acuerdo a sus mediciones está en un empate técnico con el candidato del PAN Héctor López Antillana y confió en que el 7 de junio podrá ganarle al exfuncionario de gobierno estatal. Caballo que alcanza, gana, dijo Córdoba Villalobos. Quizás sí, mucha gente me ha atacado en ese sentido, que si este partido que es el partido de no sé quién, este otro que es el de no sé quién, pero en fin, yo por eso he estado aclarando que soy un candidato ciudadano, que con orgullo represento a los tres partidos, pero ahí hubo durante mucho tiempo y sí había una satanización para algunos partidos, que los partidos de enfrente han hecho para tratar de...